Villa de Luca Piacioli y nos vamos de la villa y vamos a Roma La Dama Calva Roma 1508 Barrios Bajos de Roma El camino desde casa del amigo de Leonardo fue largo pero por suerte después de un tiempo conocí a un comerciante ambulante con espacio extra en su carreta y con interés en la compañía Me llevó a las puertas de Roma pero cuando le dije qué parte de la ciudad era mi destino se limitó a negar con la cabeza Al parecer Leonardo no brobeaba cuando mencionaba los Barrios Bajos Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Nada, nada, nada ¿Y qué se supone que eres tú? Vete, no me van a dejar pasar Estos hombres parecen enfadados Si no quiero tener problemas tendré que ir más tarde o evitarlos Tengo una cadena No, no puedo Ahora Y ya puedo abrir la puerta Rata, pero bueno, solo son dos Eres tú, Giacomo Te esperan arriba Pero no va a ser Leonardo Ahí hay una llave No sé si será importante después No te preocupes Pero no los hagas esperar Finalmente llegué al lugar de nuestro encuentro Se me puso la piel de gallina solo que en caminar por el barrio Pero como dice el maestro El mayor engaño que sufren los hombres Es que es el de sus propias opiniones y prejuicios Tengo que darle una oportunidad A este lugar y espero volver a ver a Leonardo Errada También Esta está abierta Dime, ¿qué piensas de todo esto? Este es Leonardo Vale, estaba preocupado Creo que sí que es Leonardo Trajiste la crónica Pues sí, ahí está Tuvimos éxito después de todo Faltan páginas, ¿no? Ya verás Tal como esperaba La crónica registra toda la historia De esta orden secreta Ordo Iustitialis Necesitaré un momento para encontrar lo que estamos buscando Pero es inmensamente interesante Probablemente debería presentarte A mi lado está mi gran amigo y consejero Le debo mucho y lo considero el fraile más erudito de todo el clero Honorable Luca Bartolomeo Piquiale No exageres, Leonardo Subestimas a mis hermanos No es mi intención, pero sigue siendo mi opinión Y ante nosotros está mi discípulo y asistente Del que tanto le he hablado Un hombre posiblemente atraído a mí por el propio destino Para ayudar a llevar el peso de mi carga Por favor, no culpes a Leonardo por su brusquedad No podía esperar a leer la crónica Estoy seguro de que has notado De que cuando se pone así No se puede hablar con él Siéntate, come algo Debes estar cansado después de tu viaje Tenemos un verdadero festín aquí Verduras, pastas, frutas, más verduras Bueno, tu maestro no es la persona más divertida del mundo Pero seguro de que tú también te has dado cuenta Luca se burla de mí a menudo Pero esta vez realmente no soy capaz de encontrar donde se oculta Va muy rápido Haría mejor en centrarse en los problemas reales ¿Ves? Tal como dije, pero en serio Problemas reales Estoy seguro de que Leonardo te contó Como una vez se encontró César Borgia Con miembros de una sociedad secreta Trajeron planos fragmentados de alguna extraña máquina Y le pidieron que la construyera para ellos Al principio aceptó Pero cuando se enteró de la terrible arma Que podía convertirse en la máquina Decidió no dársela Ya veo No puede haber más dudas La sociedad secreta era efectivamente La Ordo y Ustitialis También tenían planos para la máquina del tiempo Aunque incompletos Porque en el pasado habían utilizado ¡Choc! Va muy rápido esto Sea como fuere El final de Ordo y Ustitialis Le llevó a la máquina de la torre de Abadía Se llevó la máquina A la torre de la Abadía Poco después de que Leonardo lo usara Y justo momentos después de que tú también lo hicieras Ya como Cuando intentaste salvar tu propia vida del medio Loco Loco Borgia No puedo seguir la historia Vale Hace falta un guante Para utilizar la máquina Aunque la puedan reconstruir Necesitan un guante En el año 1465 después de Cristo Y para la Orden y la Justicia El mundo nunca fue el mismo Durante ese acontecimiento Su máquina del tiempo A la que llevaban la puerta Del Templo de la Sabidura Debía dañarse Por eso necesitaban mi ayuda Así que para resumir La Orden se llevó la máquina del tiempo de Leonardo Y no sabemos dónde Borgia se llevó el guante de Giacomo Y no sabemos dónde Al menos aún tenemos el El que vino con Leonardo Que está roto No, lo hemos arreglado En serio señores Y lo digo como su amigo Debería empezar a cuidar sus cosas Esa sería un excedente de análisis Loco Si no fuera por el sarcasmo Y un pequeño error Que corregiré en un momento Pero antes de eso ¿Podrías darme el guante? Vaya Ellos tienen un guante Pero falta el otro Aquí está Bonito pero roto Afortunadamente Eso no importa en absoluto Hay una cosa que aún no os he contado Cuando Borgia acudió a mí hace tantos años No solo tenía estos planos incompletos Para construir la máquina del tiempo Sino también tres ampollas Con un extraño líquido No sé de dónde vinieron Pero reaccionan a la puerta abierta del tiempo Gracias a ellas puedo determinar A dónde se llevaron la puerta Una ampolla está en cada guante Y otra en el óculos perpetua Cada una de ellas Cuando se ajusta correctamente Nos permitirá saltar a través de la puerta Un máximo de 15 años en el tiempo Así que insiste En que necesitamos Destruir la máquina del tiempo original Bórrala completamente de la historia Sin importar el riesgo Sin importar lo difícil que pueda ser Mientras la orden tenga los planos Y la voluntad de usarla La humanidad nunca estará a salvo del invento Me arrepiento de haber empezado a trabajar En la máquina del tiempo Pero ¿Qué crees que habría pasado Si los hubiera mandado a paseo? Supongo que intentarían Nadie más sería capaz de terminarla Con unos planos tan incompletos Es verdad Tal vez sí, tal vez no Pero si no es ahora ¿Qué tal dentro de un año? Diez años, mil años Tarde o temprano Alguien lo haría Bastaría con un momento de debilidad Y una gran dosis de ingenuidad O de malas intenciones Y el mundo tal y como lo conocemos Podría dejar de existir No amigo mío Créeme que no hay otra manera La máquina nunca debió de estar en manos humanas Tienes razón, Leonardo Sé que lo has pensado durante mucho tiempo Y confío en tu decisión Que tu decisión no está tomada a la ligera Creo que puedo hablar por los dos Cuando digo que te apoyamos Bueno, creo que ya es hora De que digamos allá como toda la verdad Sobre por qué nos encontramos aquí De acuerdo De acuerdo Es cierto que no tenemos donde No sabemos dónde está mi máquina del tiempo Pero sabemos dónde conseguir la tercera ampolla Porque seguramente Borja tendrá el guante cerca Y sabemos dónde se esconde Justo ahí al otro lado de la calle En el edificio alto Borja no podía haber encontrado un mejor escondite Ninguna persona normal pondría un pie en este barrio Marco me sorprendió bastante Cuando lo vio aquí Marco es el hombre alegre Que los recibió abajo Tiene muchos amigos por aquí Y se enteraron de que el escondite de Borja Está muy bien preparado Para huéspedes no invitados O sea, trampa Básicamente habrá trampa Pero justo al lado Hay una taberna quemada Quizás sería posible entrar por ahí Justo antes de que llegaras Marco nos informó Que Borja se fue Tenemos una oportunidad única Para entrar y tomar el guante Giacomo Ya como de todos nosotros Eres el más adecuado para esta tarea Lo dejamos en tus manos Ten cuidado y mantente a salvo Vale, necesitamos Encontrar el guante que falta Bueno, ya lo he escrito aquí Sí En la planta superior Me encuentro con Leonardo Y por fin con su buen amigo Luca Pacioli Después de hablar con ellos Está claro que debemos intentar Destruir la máquina del tiempo Es simplemente demasiado peligroso Arriesgarse a que la utilice Alguien indigno Ahora está en manos De la Ordo Yustitialis Una orden que puede haber tenido Unos inicios virtuosos Pero juzgar por su conexión Con Borgia Su virtud ha desaparecido Hace tiempo Afortunadamente La puerta está dañada Y aunque pudieran repararla No pueden usarla Sin los guantes de Leonardo Que fueron diseñados Deliberadamente Como un seguro Contrafallo Pero ahora Borgia Tiene uno de ellos Y es solo cuestión De tiempo De que descubra Para que sirve Si es que no lo ha hecho ya Según la información De Luca Borgia tiene un escondite En los barrios bajos Pero no está aquí En este momento Así que tenemos Una oportunidad única La única manera Es reunir nuestro ingenio Entrar y encontrar Ese guante Pero debo tener cuidado Ya que el lugar Seguramente estará lleno De trampas Y obstáculos Vale Ahí hay un viaje Al pasado Vale Aquí tenemos la taberna Quemada Pero claro Vale Viajamos al pasado Seguramente Para poder pasar Al otro lado Los gatos Vale Que tendrá que ver Ya veremos Que tendrá que ver Donde coloque esto Lo tendré que descubrir Después Que más La puerta está cerrada Quizá fueron los gatos Los que Los que quemaron La taberna Ah, sí Ya se ve Ya se ve Los gatos Están tirando Ahí está Los gatos Están No se ve Aquí Están tirando Una vela Y si pongo Ah, esto tendrá líquido Esto podría tener líquido Ah, no Manivela Con dos Con dos Protuberancias Si pongo líquido Aquí Apagaré la vela Vale ¿Dónde puede ir Esa manivela? ¿Dónde puede ir Por aquí No Necesito encontrar Dónde puede ir Esa manivela ¿Dónde puede ir Quizá sea la llave De la puerta Quizá sea la llave de la puerta Dónde se encuentra Borgia Pero está completamente Drincherada Creo que me falta algo En el pasado Ah, y veo algo Es como una especie De caja fuerte Que hay La chimenea está encendida La chimenea está encendida No No puedo encontrar ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Falta algo Falta algo Ah, aquí Aquí es donde va Quitó el pasador Cae agua Ahora se apaga La vela No se incendia Vale Y ahora en el presente La chimenea está apagada Estamos en el presente ¿No? Sí La chimenea está apagada No fue fácil Pero conseguí entrar En la casa Donde se esconde Borgia En Roma La habitación En la que me encuentro Está dominada Por un gran mapa Del norte de Italia Que obviamente Es importante para él Evidentemente Tengo que seguir avanzando Pero aún no hay Una forma directa De entrar Aquí va algo Con forma de cruz Una llave O algo Aquí falta una llave Un blasón Querido hijo Estoy satisfecho Con tu liderazgo Del ejército papal Y me complace Ver la habilidad Diplomática Con la que has conseguido Integrar el ejército Del rey francés En el tuyo propio Eso será muy importante En los días venideros La hora De un territorio Soberano Gobernado Únicamente Por nuestra casa La casa de Borgia Está próxima He oído Que has tenido Algunos problemas Con tus mercenarios Para el uso De la pólvora Aprende de los franceses ¿Para qué sirven Los aliados Si no los usamos Apropiadamente? Finalmente Lo más importante ¿Cómo le va Al maestro Leonardo Con los planos Que le diste? Entiendo que es Una tarea enorme Pero es imperativo Que tengas el control Sobre el progreso De su trabajo No me importa Cómo lo hagas Tu padre Rodrigo de Borgia Alejandro Aquí no sé Lo que dice Vale Tengo un blasón Que es como una cruz Que ya hemos visto Eso El blasón este Va aquí Va colocado aquí Ala ¿Y ahora qué? Vale Creo que Hay que ir Pasándolo De uno a otro En el orden Correcto Pero no me digas Que me avisa Cuando no es el correcto No se activa Ah pues entonces Si es así No va a ser complicado Solo que encontrar El sitio correcto Y ya está Ah Espera 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 Que esto Que esto Me va avisando Ah Es más fácil Incluso Este va Aquí no Este va aquí No No Pues tiene que haber otro Este Tampoco S Es que hay muchos Que son Muy parecidos Mucho Tampoco No Solo No No todo este jaleo para darme que una llave una ganzúa vale esta ganzúa sirve para abrir esto y la ganzúa ahí se queda ni siquiera he mirado esta parte no se puede hacer nada es como si estuviera desactivada uy parece una ametralladora, es una trampa para el que abra la puerta quien intenta abrir la puerta parece que le dispara vale, a ver, aquí que tenemos un baúl y algún aparato raro la herramienta de estampado tiene que estar por encima del área de trabajo de lo contrario no puedo utilizarla lámpara de aceite vale esto se levanta hay que colocar algo, un papel o algo y estampas algo ahí ya veremos lo que hay que colocar y hay que abrir este baúl pero falta un tornillo de estos claro, falta un tornillo vale, hay que colocar algo ahí sin aceite ah, ahí está vale vale ya tengo ah, esto se enciende no sé si la he liado herramienta con manivela giratoria herramienta con manivela giratoria mi suposición era correcta he conseguido marcar algunas casillas en el mapa y estoy seguro de que estoy un paso más cerca de descubrir los secretos de Borgia pero me falta algo aquí no sé si esa herramienta puede servir para romper el baúl no quizá para sacar el tornillo de otro sitio y aquí no creo vale, voy a ir al a la máquina que está arriba a ver si podemos sacarle algún tornillo o algo no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah, se gira Pero está atascado Por esto me parece Ajá Ahora lo puedo girar No fue fácil, pero conseguí entrar en la casa Esto ya no había visto, solo... Vale, pues nada Simplemente es el dibujo Se entretiene dibujando Vale, ¿para qué está esto apuntando hacia allá? Habrá que colocar... A ver... ¿Puedo mover algo ahora que antes no podía? No Esto sigue igual No pasa nada Creo que todavía falta algo en la máquina Pues sí, le falta algo Que estará en el baúl que está abajo Yo he visto tornillos antes Pero no me los pude llevar ¿Puedo mover algo ahora? Gracias por ver el video. No veo nada aquí. Por un tornillo. No veo nada aquí. No veo nada aquí. No veo nada aquí. Vale, la tarjeta tiene que ir aquí. Esto se baja y habrá que marcar estos puntos. No veo nada aquí. No veo nada aquí. Vale, los dos de la izquierda. No veo nada aquí. No veo nada aquí. No veo nada aquí. En algún sitio. En algún sitio. No veo nada aquí. No veo nada aquí. Qué complicación. Qué complicación. Vale, he rellenado como ocho cartuchos, ¿no? De ese líquido. No veo nada aquí. No veo nada aquí. No veo nada. No veo nada aquí. No veo nada aquí. Vale, ¿y ahora qué? Vale, sale por aquí Llega hasta este Sube hasta este que está aquí No Ah, sí Llega hasta aquí Gira Y ya está Supongo que con esto estará hecho Mira que lo complican todo, ¿eh? Solo para abrir una puerta Vale, a ver Atravesé la pared hasta llegar a un laboratorio muy bien equipado Nunca imaginé a Borgia como un gran pensador Un estratega tal vez, pero un alquimista Mirando alrededor del escondite encontré varios inventos o partes de mecanismos Que muestran claramente que Leonardo los creó Tal vez utilizó los inventos de otros eruditos que empleó de manera similar O tal vez solo muestra la profundidad de su desesperación Vale, ahí hay una escalera que sube a la parte superior Tenemos unos cuantos símbolos que dicen Hidrógeno, supongo que esto será nitrógeno Soda Sulfuro, carbono, oxígeno Vale, nos ha hecho una copia Que puede ser útil después Vale, no tengo ni idea de lo que hay que colocar aquí Aquí va una llave En forma de cruz Supongo que esto será para convertir en polvo lo que sea No tengo ni idea de lo que sea Son pesa Son pesa Son pesa Son pesa Otra llave Otra llave Hay algo dentro Vale, tengo que quitar esto de aquí Supongo que desarmar este brazo Para poder tirar esto y recoger lo que hay adentro Bueno, vamos a ver lo que hay arriba Uh, casi Una trampa Conseguí llegar al último piso Pero solo logré escapar de la hoja giratoria de una guadaña en el último momento Si hubiera sido un poco más lento Si hubiera sido un poco más lento Evidentemente Borgia no está bromeando Debería proceder con extrema precaución Eso es lo que estoy buscando Finalmente descubrí donde César Borgia había escondido el guante de Leonardo En una habitación sobre el laboratorio de alquimia desafortunadamente lo cerró con llave Y aquí hay un mensaje 13 de abril de 1502 Hay algo poético en la guadaña giratoria La idea de usarlas militarmente puede parecer cruel Pero es perfectamente fascinante Se dice que Leonardo se inspiró para sus diseños en las máquinas de guerra del imperio romano Con la fuerza de los antiguos romanos fácilmente podría yo conquistar toda Italia Pero solo puedo trabajar con lo que tengo Y el arma de fuego que le envió Leonardo Eso es arte Aún es de mucha utilidad en combate real Pero con un poco de esfuerzo y unos ajustes menores a la fórmula de la pólvora Puede convertirse en la peor pesadilla de mis enemigos Un hombre, una única arma y docena de muertos en los primeros momentos de la batalla Pero lo que importa es que el maestro no me ha enviado Es lo que el maestro no me ha enviado todavía Sé que aún está trabajando en la puerta Pero está evitando acabarla Quizás sea hora de cambiar mi enfoque Tal vez le pueda persuadir para que sea más diligente Si le doy el puesto de arquitecto, ingeniero, jefe militar Pues hace falta la llave Vale, esto es jugar al... ¿Cómo se llama el simón? Ahora el caracol Ahora el bicho este Que había uno por aquí Este Nada Ah, ya no puedo seguir Llave en resina Vale O sea La llave es fácil de encontrar Encontré la llave del cofre justo al lado Pero está sellada en resina Tendré que encontrar la manera de sacarla de ahí Por suerte tengo un laboratorio a mi disposición Vale, todo el jaleo de abajo No es más que para fundir la resina Y quedarme con la llave Alarme doblado Alambre doblado Vale, si paso por ahí otra vez Me atacará él La guadaña No Vale ¿Para qué sirve el alambre? He visto antes No, esto no Pero ¿dónde era? Este era en forma de cruz La resina habrá que calentarla o algo ¿Para qué sirve el alambre? 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 Aquí Vale Uno es igual a 15 Parece que hay que calentarlo Aquí hay un montón de números Un montón de peso Eso va ahí He decidido poner la llave En un horno de hierro fundido del laboratorio No creo que la resina pueda soportar el calor Sin embargo tendré que encontrar algún combustible Adecuado Vale Me ha dado una llave Pieza metálica No, no tiene pinta de que vaya aquí Seguro que donde va Tiene que tener este símbolo No, ahí no Ahí está Esto va aquí Y se abre Ahora puedo tirar esto Y había algo escondido dentro Enrejado metálico Bien, y eso ¿Dónde se usa? ¿Dónde se usa? ¿Qué? ¿Dónde se usa? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Alguien? Gracias. Vale, eso va ahí. Polvo de carmón vegetal impuro. Interruptor. Vale, tiene que haber algo con esta forma. Y esta no es. Vale, ahora... Yo he visto, yo he visto, este, ¿dónde va esto? Sé dónde va. Aquí. Tiene estas mismas líneas y aquí también. Vale. Y puedo cambiar... Ah, vale, vale. O sea que... En vez de ir por aquí... Para cargar las balas, lo que va a hacer es llenar... Este frasco. De pólvora. Así que hay que hacer lo mismo de antes. Vial de pólvora. Y esta tapa... A ver, ¿ha escrito algo? No. Esa tapa que tiene ese corcho... Es igual que el que está aquí. Recipiente con pólvora. Ah, no, nos ha cerrado esto. Así que ya eso no hace falta. Vale, el recipiente... Irá aquí. ¿Y esto servirá para qué? ¿Y esto servirá para qué? A ver, lo que va a hacer es... Lo que va a hacer es... Eh... Va a descomponer la pólvora... En sus ingredientes. Tres ingredientes. Vale, aquí vemos... La pólvora que hemos recogido es esta. Pero la que necesitamos es esta que está aquí abajo. La que está arriba... Es la que sirve para disparar. Que tiene los mismos ingredientes, pero... En proporciones diferentes. Ahora lo que tenemos que hacer es saber... Cuáles son los ingredientes. Vale. Cuatro. Esto de aquí tiene cuatro. Que es la cruz. La cruz es... Azufre. Así que sabemos que la primera columna es azufre. La segunda columna es cinco. Esta tiene cinco. Que son estas rayas... Oblicuas. Que es carbón. Azufre. Carbón. Y este que tiene dos. Es esto que llaman nitre. Que no sé lo que es. Así que tenemos... Azufre, carbón... Y lo que quiera que sea eso. Nitre. Pues necesitamos esos tres componentes. Bueno, tenemos uno. Tenemos el carbón, pero... Hay que quitarle todas las porquerías que tiene encima. Ah, espera. Se ha abierto algo aquí. Esto nos va a limpiar el carbón. Pesa de hierro. Vale, indica abajo. Aquí tenemos el carbón. Tenemos la primera... Carbón vegetal. El primer ingrediente. Vale. Las pesas. Aquí había un dibujo de una pesa. Vale, ya veo. Lo pones encima y se abre el cajón número uno. ¿No? Vale, ya sé dónde va esto. Hay unos números. Esto lo hemos visto aquí. Que tiene el mismo enganche. Funciona como una caja fuerte. Y la combinación es esta. Cinco derecha, tres izquierda, cuatro derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, este es el típico juego de los móviles. A ver, vamos a ver. Hay que hacer que... Este escape de la cárcel. Si yo abro esto, va a caer al agua. Así que... Ahora. Ya no cae. Si lo abro ahora... Vale, mientras esto esté cerrado. Yo lo puedo abrir ahora. Si abro esto, la araña se lo come. Pero tenemos aquí unas flechas. Ahí está. Vale, ¿qué más? Y abro esto, va a llegar hasta aquí. Y le caerá el fuego encima. Lo abro antes. Lo apago. Ahora puedo dejar caer el... El dinero. Y ya está. Vale, tenemos esto que parece una especie de petaca. Que no me la puedo llevar. Ah, porque está enganchada. Tuerca de mariposa. Matraz de pólvora. Con esto voy a cargar la pólvora. La voy a llevar hasta aquí. Pero claro, me faltan dos ingredientes. También me falta por abrir... El cajón 4. 5 de noviembre de 1503. Mi padre ha muerto. Y no fue una enfermedad como dicen. Fue un claro atentado a nuestras vidas. Desafortunadamente exitoso en su caso. Sin la ayuda del Papa, mi propio poder se está disipando. El único modo de continuar es a través de la puerta. Traté de mantener mis prioridades en orden, pero fui un necio. Me tentaron las promesas del cardinal Giuliano de la... Robert. Se suponía que me iba a dejar a cargo del ejército papal y la ordo Iustitialis, pero justo después de ayudarle a ganar, me apuñaló por la espalda. Mirando atrás, era tan obvio... Él es el que hizo que nos envenenaran a mi padre y a mí. Juro que un día caerá por mi mano. Cada vez que me siento desesperado, mi mente vuelve a este mapa. Me consuela revisitar las victorias que conseguí como comandante de los ejércitos papal y francés combinados. Tal vez cuando por fin consiga el control de esa puerta, pueda terminar mi trabajo. Habrá incluso más ciudades en mi mapa. Y el nombre de Borgia quedará grabado en la historia para siempre. Solo había un texto aquí. Falta abrir el cajón 2 y el 3, pero claro. Aquí está enganchado. Ah, ahí, ahí. Vale. Y se ha abierto algo aquí. Vale, es algo circular y con una línea en medio. Si encontramos algo así, es que va ahí. Vale, el cajón 2. Azufre. Ya tenemos otro. Y un gancho. Y ya que estoy, el 3. Estimado César de Borgia, es un placer para mí desterrarlo del Vaticano. Usted o los hombres pagados con su dinero. Mientras le quede algo, ya no son bienvenidos. La Guardia Papal tiene órdenes estrictas de tratar con usted. En cuanto a su antigua pertenencia a cierta orden, le ofreceré una advertencia amistosa. Los esfuerzos por hacer un mal uso de la información que aprendiste como miembro serían desagradables. Quizás incluso estresantes. Dado su estado de salud, le aconsejo que no se involucre más en estos asuntos. Después de todo, un estilo de vida de estrés y pecado le costó la vida a su padre. Sería lamentable que lo siguiera en las profundidades del infierno tan pronto. Papa Julio II, antes conocido como Giuliano de la Rovere. 3 de noviembre de 1503, Ciudad del Vaticano. Postdata. Si quieres saber mi recomendación, olvida todo lo que has vivido en los últimos 10 años. Hazte monje, encuentra algo de paz. Postdata, es imposible esconderse de la vista de Dios mismo. Y eso es el Papa, ¿eh? A ver, ¿qué estaba haciendo yo aquí? Nada. No, ya está todo. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos un gancho. Un gancho que podría ir. Seguro que va aquí. Aquí enganchado. Ahí está. Y hay que ponerle algo. Ah, la pesa. La pesa que está aquí. Símbolo metálico. Circular y con una raya en medio. Ya sabemos dónde va. Salitre. Ah, eso era. Lo que pone nitre aquí es salitre. Vale, y tenemos algo más. Llave extraña. En forma de cruz y verde. Eso también lo hemos visto. ¿Dónde estaba? Aquí. Va aquí la llave. Vale, ya tenemos los tres ingredientes de la pólvora. Pero en forma de cristal. Así que para eso servirá... Esto. Ya tenemos polvo. Polvo de azufre. Y polvo de salitre. Ahora necesitamos saber cuáles son las proporciones. Hace falta saber... Claro, sabemos que las proporciones son 4, 5 y 2. Pero de qué. Vale, sí, sí, claro. 4, claro, claro, claro. 4. De azufre. 5. Era azufre. Aquí se me había olvidado. Era azufre. Carbono. Y salitre. Entonces ahora tenemos que poner 45 de azufre. Que serían 3, 1 y 5, ¿no? 3, 1, 5. Vale, este es el que va a mezclar. Azufre. Tenemos 5. O sea que hay que quitarle 2 para dejarlo en 3. Esto le añade y esto le quita. Vale. Le quito 2. Ya tengo 3 de azufre. Necesito 1 de carbón. Y necesito 5 de salitre. Vale. En teoría, si no me he equivocado, estas son las proporciones de la pólvora que sirve para usarlo en el horno. Y aquí tenemos... Aquí tenemos 3 pesas. Estas 3 pesas mezclarán. Este aparato mezclará los 3, ¿no? Este es correcto. Bien. Este aparato está mezclándolo todo. Y aquí lo que va es esto, claro. Para recoger... ...la nueva composición. Ya. Matrás de pólvora lleno. Ahora, con esta pólvora deberíamos poder ir aquí. Encerramos el horno con la pólvora correcta. Y a ver si... Si derrite la llave. Bueno, la llave no. ¿En qué estaba puesto? En ámbar. Llave ornamentada. Ya tenemos la llave... ...que abre aquí arriba. Y abre la caja esta. Ah, una trampa. Ya me pillaron. Y ahora... ...a escapar. La trampa se ha activado, Giacomo. ¿La situación te recuerda algo? Supongo que es el destino... ...que los mejores tengan poder sobre los demás. ¿Y qué pasa con esas dos niñeras tuyas? Bebiendo felices y seguras... ...mientras te han enviado a la guarida del león. Yo en tu lugar... ...yo estaría furioso, sí. Pero no estoy interesado en tus sentimientos. Escúchame y luego haz lo que te diga. Es tu propio interés. He oído que has conocido... ...a ese nido de víboras... ...que se hace llamar el noble ordo... ...Iustitialis. Todo está bien. Lo que no sabes es que están bajo las órdenes del Papa. Él tira de los hilos. Si que lo sabemos. Él sería el que se beneficiaría si se apropiara de la máquina del tiempo. Y tengo razones muy personales para ordenar al Papa Julio II. Yo lo tenía todo. Era el hombre más prodioso de toda Italia. Pero la fortuna es una amante caprichosa. O fortuna via... Julio II hizo que mataran a su predecesor y a mi padre Alejandro VI. Él usurpó la Catedra del San Pedro y abusó del poder de su posesión para quitármelo todo. En mi lugar en la orden, mi prestigio y mi reputación e incluso mi dominio. Y por eso lo apuesto todo en un último gámbito. Obtener la máquina del tiempo y revertir mi destino. Te daré el guante que buscas. Pero quiero algo a cambio. Ya me imagino lo que quiere. Sé que eres demasiado cobarde para matar al Papa. Además no permitiría que nadie me revertara ese placer. Pero te puedo usar de otro modo. Giacomo. Cuando mi padre aún vivía, me asignó a la Hordo Iustitialis para averiguar más sobre la máquina del tiempo estropeada. Y buscar a alguien que pudiera hacer que funcionara de nuevo. Y fue entonces cuando llegamos a ese Leonardo da Vinci tuyo. Y durante ese tiempo aprendí algo muy interesante. Los grandes maestros, generación tras generación, heredaron este amuleto. Cuando la orden cayó bajo el poder del Papa, el Papa se lo quedó. Y con el tiempo se lo cedió a sus sucesores junto con el poder sobre el Hordo Iustitialis. Es solo un trozo de metal, pero es un símbolo muy poderoso. Un símbolo de supremacía sobre la orden. Y lo quiero. Y eso significa que tú y Jacobo no me lo conseguirás. No me importa cómo lo hagas. Pero como soy un hombre extremadamente gentil, te daré una pista. En el estudio del Papa hay un pasadizo secreto, que te conducirá directamente al amuleto. Haz que te ayude una de tus niñeras. Finalmente podrá ser útil y tal vez podría incluso encomendarse por meterte en este lío, ¿no crees? Pero ese es tu problema. Como lo es salir de esta jaula. Y no lo olvides, el amuleto por el guante. Quit Procua. Cuando lo consigas, te informaré de dónde nos veremos de nuevo. Esto es una muestra de mi buena voluntad. Nos encontraremos pronto. Ha sido un placer hacer negocios contigo, Jacobo. Debería haberlo sabido. La intriga es una segunda naturaleza para Borgia. Se mantuvo un paso adelante. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Sabía sobre mí, Leonardo y Luca. Incluso puede haber filtrado deliberadamente información sobre su escondite para traernos a Roma. Dios sabe cuánto tiempo ha estado observándome, burlándose de mí, esperando a que yo saliera de su magnífica trampa. Es difícil decir hasta qué punto puedo confiar en lo que me dijo. Pero en este caso creo que le convenía proporcionar suficiente información sobre la situación. Lo más impactante fue el detalle de que el Papa era quien controlaba el ordo y Ustitialis. Pero eso lo habíamos descubierto ya. Eso lo habíamos descubierto con la carta que no sé si estará aquí pegada, ¿no? La que estaba arrugada. ¿Cómo leo la otra carta? Hay dos. Solo puedo leer una. Bueno, la carta que estaba arrugada hablaba de que el Papa lo había echado y que era él el que se había quedado con la orden. Otra pieza importante del rompecabezas es el evidente odio que Borgia siente por el actual Papa. Según sus palabras, el Papa estuvo detrás de su declive y de la muerte de su padre. Es cierto que la noticia de la repentina muerte de Rodrigo Borgia se hizo eco en toda Italia y se rumoreó que podía no haber sido del todo natural. Pero lo más importante es que se desprende del monólogo de César Borgia es que está dispuesto a intercambiar el guante de Leonardo. Quiere que entre en los aposentos del Papa y robe el amuleto que simboliza su poder sobre el ordo y Ustitialis. Dice que es una simple baratija, pero que tiene un alto valor simbólico. No sé si creerlo. Yo tampoco. Yo tampoco me lo creo. Pero dada la situación, no tengo más remedio que aceptar el intercambio por ahora. Y ahí acaba todo. Vale, tenemos el juguetito que nos ha dado. Ahí está. Caja rompecabezas. Vale, esto intenta avanzar esto que está aquí. Pero no puede porque lo atasca todos estos colores. Vale. Vale, ya lo veo. O sea, ahora puedo avanzar. El rojo no. Tengo que buscar el verde. Ahí está. Ahora el blanco. Y el rojo. ¿Dónde estaba el rojo? Ahí. Llave especial. Llave especial. Llave especial. El guante. Ay, cómo se sale de aquí ahora. ¡Gracias!